Si yo pudiera sentir el juego de tu mirada y la presión de tus manos sobre mi cuerpo, entonces conocerías con claridad lo que es el amor del alma para mí. Si con la mayor pureza nuestras armas se hundieran y la felicidad cayera como granizada de amor en nuestro presente, entonces qué hermoso es presagiar nuestro futuro. Será un torrente de mucho amor, de felicidad y de incandescente pasión. Es sincero mi deseo, quiero tu vida y tu alma, tu corazón y tu cuerpo solamente para mí. A cambio, sentir el juego de tu mirada y que tus latidos de deseos fueran exclusivamente para mí. Yo te daría completa la integridad de mi ser, el juego que cada vez me consume, mis defectos, la ternura que poseo y el alma que solo vive para ti. Qué bonito ha sido el sueño que creó mi fantasía. Es profundo el deseo que mi corazón sintió. Qué bonito ha sido el sueño de una vida que quisiera consagrar solamente para ti. Qué pena que haya sido solamente un sueño. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.